Bueno, a propósito de final de año, le damos la bienvenida a Vanessa Taroch. ¡Eso es! ¡Ya le dañe! Urquilla hoy día nos trae un ritual importantísimo para ayudarnos a dejar atrás las malas energías de este año. Un ritual milenario, porque esto lo hacían las abuelitas antes. Muy efectivo. Nosotros lo hicimos a mitad de año y salieron algunos huevitos bien cargados ahí. Bien dañados, bien dañados. ¿Y qué es lo que hace el huevo? El huevo no solo nos muestra lo que tenemos, lo que hemos cargado a lo largo de todo el año, las malas vibras, los enojos, las rabias, todo lo que nos ha pasado. ¿Las preocupaciones? Las preocupaciones, estrés, las deudas, mala onda. Sino que el huevo lo limpia. Los tapones también. ¿Ya? Entonces, todo lo que salga en el huevo lo muestra después, nosotros pasamos el huevo por el cuerpo, después se vacía en un vaso con agua, agua ojalá de bidón, ya no de la llave. Agua purificada. Agua purificada. Aquí ya la tenemos lista. Y después, que ya los tenemos listitos acá, se lanza el huevo y se ve qué figura aparece en el huevo. Mientras más telarañas que se llaman, que son unas imágenes que se ven igual que unas telarañas, más carga nos sacó el huevito. Hay huevitos que salen impecables. ¿Ya? Bueno, tenemos un voluntario, ¿no? Significa que no lo están tan cargados. ¿Lo vamos a hacer con nosotros? Cristian Pérez, el primer voluntario. Pero, o me subo arriba de algo, la van a necesitar. Convengamos, una de hoy. Ya, claro. Así. Ya, vale. ¿Qué tengo que hacer? Le vamos a dar la espalda a la espalda. ¿Qué me vas a hacer? Primero, el huevo tiene que estar a temperatura ambiente, no de refrigerador. Entonces, si lo van a hacer, déjenlo un ratito afuera. Me voy a poner acá al lado. ¿Ya? Empezamos. El huevito, ya saben, a temperatura ambiente. Tengo que pensar en algo yo, mente en blanco. Mente en blanco. ¿Ya? Ojalá pensando que todo eso se vaya. Este ritual se hace en la noche de Navidad, ¿ya? Antes de empezar las fiestas y todo. Esa noche buena. Antes de empezar la noche buena. Y después, la noche, antes de ducharse y de arreglarse para el año nuevo, también. Para empezar el año con todas las buenas vibras. Una pregunta que me hacían siempre, ¿las mujeres pueden hacerlo, las mujeres embarazadas? Absolutamente. Ah, qué va a pasar. Ya, se puede. Porque esto es limpia. Se toca hoy. Después de Cristian. Al fin. Sí. Ya. Se prepara Emilia. Empezamos. Se empieza por la cabeza en círculos. Tiene que ser de forma súper suavecita. Estoy tratando de dejar mi mente en blanco. Sí, te creo. Quizás que va a salir en este juego. Qué miedo. Frente, oídos. Todo lo que uno escucha, todo lo que a uno le hace daño. Espalda. Al centro de la espalda y nos vamos a los hombros. Es súper relajante. Sí, es muy relajante. Los hombros. Todas las cargas negativas. Nos vamos al pecho. Todo lo que nos hizo daño, dolor, alguna amistad, algún amor que se fue. Todo eso se va. Después estómago. Aquí en la guatita, en la boquita del estómago, donde canaliza todas las penas o los nerviosismos. Todo cuando uno está nervioso, tiene rabia, dolor de guatita. Entonces, también aquí. El brazo lo estiramos y vamos. Hombro, codo. Nosotros, todas las... Muy concentrado, Rafael. No me interrumpa. Todas las tensiones se guardan en las articulaciones. Por eso nos duelen los codos, los hombros, las rodillas. Y la mano. La palma de la mano y hacia los dedos. Pensando que todo lo malo se vaya y todo lo bueno llegue. De ahí nos vamos a la espalda. Si te puedes girar un poquito. Ahí para allá. Vamos, espalda. Centro de la espalda. Y bajamos. Pierna. Detrás de la rodilla en círculos. Hacia abajo. La idea es hacerlo sin zapatos, pero se puede con zapatos. Ahora, por el frente, rodilla por el frente y el pie. Para terminar, giramos de nuevo. Esto lo tiene que hacer otra persona, obviamente. Importante que lo haga alguien que nos quiera mucho. Ya. Ya. No una persona cualquiera, no alguien que andaba de visita, un amigo del amigo. Ojalá alguien que nos quiera mucho porque se hace con intención. Se vuelve a los hombros. Alguien que haya conocido recién. Claro. Chan, chan. Pecho. Garganta. ¿Qué es lo que nos afecta en la garganta? Las cosas que no decimos. Todo lo que nos afecta en la garganta. Tiroides. De repente, disfonía sin estar resfriado. Es porque guardamos algo que no quisimos decir para no herir a nadie. Y volvemos a la cabeza. Cerramos. En la cabeza. Y se lo quebra. Y ahora, no. Se quiebra, pero no en la cabeza. Veamos. Espera, antes, ¿qué debería pasar ahora? ¿Qué es lo bueno? O sea, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Primera vez que te hago la limpia de huevo. ¿Te la has hecho alguna vez? Nunca en la vida. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que el huevo carga todas tus energías. A mí me ha pasado, yo hago limpia de huevo, y me ha pasado que el huevo ha salido negro. ¿Y eso es respuesta A? Muy malo. ¿Significa qué? Ya. Y no es que el huevo esté podrido. De una caja completa de huevos y se hace, y se hace, y se hace y sale negro. ¿Ya? Ahora, veamos. Qué susto. Nunca se la ha hecho. Mira. Se fue al fondo. Veamos. Ya. Si se fijan, el huevo se fue al fondo. Esas son las telarañas que yo, que se estudian. Hay algunos que traen muchos más. También aparecen lágrimas, que en este caso tienen, sí. Tienes dos aquí, no sé si se nota. Sí se ve. Yo las veo. Veo un par de como de gotitas. Gotitas acá, que son lágrimas. ¿Ya? Olorito. El huevo siempre se ve desde el lado, ¿ya? Nunca desde arriba, porque nos da otra perspectiva. Entonces, se ve del lado y se empieza a estudiar. Debo reconocer que te salió bien limpio el huevo. Sí, soy un tipo que trata de obrar bien. Yo creo. Aparte que te gusta la música y la música libera. Así es. Vemos ahí algunos conflictos que hay que arreglar pronto. De este tipo. Vamos a dar vuelta por acá. Es más, tema amistad, algo que hay que solucionar que no se ha dicho. ¿Ya? Un amigo en específico. Está todo en calma. Esas dos lágrimas pueden ser dos preocupaciones o dos penas por un ser querido. Ya sea fallecido o que esté en este momento, a lo mejor, pasando por un momento difícil. Pero son pequeñitas. Mira, la idea cuando uno hace la limpia del huevo es que salgan así. O sea, este es el escenario ideal. Es el ideal. Salió limpiecito, no hay telarañas hacia arriba. Pero la imagen pareciera que no tuviera agua. Sí, pareciera solo que está. Pero está en agua. Sí. Está en agua. De hecho, el agua está hasta acá arriba. Sí, claro. ¿Ya? Pero, claro, se ve separado. Ahí se ve muy clarito. La yema salió enterita. Está dentro, porque hay veces en que la yema queda abajo y todo lo demás sube. Y ahí es cuando se forman las telarañas. En este caso, solo me llaman la atención las dos lágrimas que están acá. Que puede ser una peñita, algo que está bien guardado. Y que puede ser incluso hace mucho tiempo. Pero todo lo demás está impecable. Recordemos que el huevito limpia. Por lo tanto, todo esto se lo lleva. O sea, te quedé cero millas. Tiki-taka. De paquete. De paquete. Maravilloso. ¿Ya? Gracias, mano. Mira. Gracias. ¿Qué bonito? Muy bonito. Permiso, me voy a sentar. De todas maneras. Entonces, esto habría que hacerlo el mismo día de Navidad. El mismo día de Navidad. Ojalá antes de empezar, ya cuando uno tiene todo listo, todas las comidas y todo, antes de la ducha, que alguien se lo pase por todo el cuerpo. Una persona, una tercera persona. Una tercera persona y que nos quiera mucho. Que nos quiera mucho. Ya. Y para el año nuevo repetir. El año nuevo lo mismo. Después, o sea, antes de ducharse, antes de la ducha, uno se pasa el huevito y de ahí ducha, arreglarse y viene la fiesta de año nuevo. Pero esto es para empezar con los pies bien puestos en la tierra y sin ninguna mala energía, que todo se vaya en el huevito. Buenísimo. Paulina, ¿te atreves? Sí, po. ¿Y tú? También. ¿Quién primero? Pauli. Vamos, Pauli. Yo me lo había hecho la otra vez, ¿te acuerdas? Ya. Claro. Bueno, esto se hace, yo lo recomiendo por lo menos una vez al mes. ¿Al mes? Ah, se hace con alta frecuencia. Sí. ¿Por qué? Porque uno tiene todos los meses, todos los días en general, uno pasa rabias, conflictos y la idea es terminar el mes, antes de que termine el mes y empiece el próximo, hacerse la limpia de huevito. Ya. Ya. Perfecto. Entonces, hay gente que me pregunta qué hace después, se tira a la taza del baño. Nosotros lo hicimos así, fuimos al baño y tiramos. A la taza del baño. Porque ahí no al lavaplato, a la basura. Porque el lavaplato toma cosas que nosotros después vamos a consumir. Entonces, todo lo que sacó el huevito, volvemos a ingresar, ¿ya? Vamos. Cabeza en círculo. Frente. Que todo lo malo se vaya, que este año que viene empiece con puras buenas energías, que haya harto trabajo, que todas las malas ondas, todo lo que nos digan a la cara o en las redes sociales, se vaya, ¿ya? Después, vamos espalda y hombros. Mitad de la espalda y hombros. Los hombros en círculo. Vamos al otro en círculo. Vamos al brazo. El brazo por dentro. Y hacia la mano. Los deditos. Que todo lo malo que hicimos, que nos hicieron, se vaya. Y volvemos arriba y vamos por detrás al codo. Las articulaciones, que les decía que todo esto se guarda en las articulaciones. No es todo lo malo. Vamos. Corazón, las penas del corazón, del alma. Vamos. Boca del estómago. Todo lo que nos guardamos, lo que nos hirió, todo. Que se vaya, se vaya, se vaya. De ahí nos vamos. Pierna. Rodilla. Pie. Subimos atrás. Pierna. Rodilla por detrás. Y abajo. Luego, uno sube. Va. Garganta. Todo lo que uno dice. Muchas veces uno, sin querer, no dice las cosas para no herir, herir al resto. Yo siempre recomiendo que si no lo quieres decir a la persona, dilo bajo la ducha, en el auto, pero decir las cosas. ¿Ya? Porque todo lo que uno se guarda, no se afecta. Centro de la espalda. Y vamos a la cabeza. Cerramos. Qué bonita la puse. Ya está. Qué bonita porque es una música relajante. Veamos. Veamos. ¿Qué hay? Todos salen distintos. Esperamos que baje. Esperamos. Ahí está. Este tiene más lágrimas. Hotel arañas. Ya. La preocupación familiar. Tu vida es familia. Tu familia, tu familia, tu familia. Antes que tú, incluso. Está la preocupación familiar que siempre te mantiene alerta. Hay un cambio laboral importante, pero del que te estás preparando. Pero es muy importante para ti, Pauli. La yema quedó intacta. Bueno, sale. Ahí está justamente el vacío al lado de la yema, que es una burbuja que quedó abajo, que es la pena que llevas contigo siempre, que sabemos cuál es. Sí. Está ahí siempre acompañándote. No afloja. No. Y va a estar ahí. ¿Ya? Aunque uno lo entienda, uno siempre, siempre está esa penita. En general, mira, la última limpieza que hicimos con huevos funcionó bastante porque ahora mostró solo lo que ha, lo que has agarrado de mitad del año hacia acá. ¿Salió más limpio que la otra vez? Mucho más limpio porque la otra vez salió lleno de telarañas hacia arriba. Sí. Esas telarañas a nosotros nos muestran que tenemos algo que nos está preocupando o algo que nos hicieron muy fuerte. La mala energía, el entorno. Sí. En este caso, el huevo muestra dos telarañas, pero está unida arriba a lágrimas, que eso es familia. Es la preocupación que tienes constante de tu familia, de que estén bien siempre. Así es. Y, en general, nada. Lo único que sí te puedo decir es que él viene a un proyecto de trabajo muy importante para ti pronto. Bueno, muy bueno. Está tan bien. Muy, muy bueno. Así que salió limpiecito. Han salido todos limpiecitos. Gracias. Me lo llevo entonces por ver a... Al botano. Sí. Muchas gracias. ¿Rafa? Rafa. O Emilia. La Emilia no se lo ha dicho. Yo no tengo problema. Yo feliz me hago... Trabajada lenta, perdón. Sí. Ya, Cristian Pérez, que nos había hecho limpieza con huevo. Sí, bueno. Pero la Emi trajo el huevito, se lo comió. Sí, sí, un huevito. Pero esto es de las cosas que se pueden hacer embarazadas, así que ya. Esto es una de las cosas que sí se puede hacer con embarazo porque es limpieza. Nunca me he hecho una limpieza de huevo yo, nunca. Y es muy bonito porque al final uno se enfoca también en la guatita. Que te salga todo sanito, que te salga todo bien. Ya. Todo alegre, todo alegre. Sí. Empecemos. Cabeza. Eso. Tranquila. Piensa en lo lindo. Vas a ser mamá. Una nueva etapa en tu vida. Todo lo que nos afectó, todas las rabias, todos los miedos incluso se guardan acá. Que se vayan. Bajamos a la espalda. Hombro. Los pesos, las cargas que uno lleva, todo eso que se vaya. Hombro. Vamos a ver. ¿Se mueve? Es un piruí. Ahora, acá brazo, brazo por dentro, interior del codo y vamos a la mano. Después, volvemos arriba, por el otro lado, el codo y la mano. Ahora viene lo importante. Vamos. Corazón. Miedos también, dolores, traiciones. Todo que se vaya, se vaya, se vaya. Y bajamos. Agua, guita. Y aquí, en círculo, que sienta la buena energía, que todo se vaya, lo malo, lo malo, lo malo. Y aquí, en círculo, que es precioso. Sí. De ahí vamos. Pierna. Bajamos. Pierna. Rodilla. Pierna. Pierna. Subimos. Pierna. Rodilla por detrás. Y pie. Ahora. Vamos. Hombro. Garganta. Lo que nos has dicho. Lo que te has guardado. Todo que se vaya, se vaya, se vaya. Volvemos a la espalda. Centro de la espalda. Y volvemos hacia arriba. Esto lo hacían las abuelitas y de verdad funciona mucho, mucho, porque nos muestra cosas específicas. Ya. La limpia con huevo. Sí, es súper relajante. La limpia con huevo ahora para alguien que va a ser mamita. Veamos. Yo sí que tengo preocupación. Veamos. Ya. Ahí se está asentando. Hay de estas telarañas que yo le digo cruzadas. Ya. Es alguien que estaba en tu vida. Yo creo que incluso, no sé si antes de... Ahí se está asentando. Todavía sí. Alguien que estaba en tu vida antes del embarazo. Pero es una amiga o amigo, pero que se fue alejando. ¿Ya? No te preocupes de eso. Va a volver, pero es alguien que hace falta, pero que tiene que volver sola. Sola. ¿Ya? Oye, es cierto. También sale aquí la pena de la pérdida de un ser querido, pegadita a la yema. Es una burbujita que queda pegada a la yema y que está presente. Puede ser o la pena de la pérdida de un ser querido o alguien que vaya a partir muy pronto. ¿Ya? Que esté enfermito. Acá tenemos las lágrimas arriba de las telarañas que les decimos. En general el huevo está perfecto. Muy bien. Está todo limpiecito. Muy bien. Bueno, hay algo. Y cuando salen estos cositos blancos al lado de la yema son bebés. ¿Ya? Así que ya estamos claros que es así. Son bebés. Te cancha. ¿Ya? Te cancha. Viene. Viene, viene. Hay algo que te preocupa, una incertidumbre. Que está ahora, que no tiene que ver con el embarazo, pero que está presente. Se va a solucionar muy pronto. ¿Ya? Si lo vemos de aquí, son todos los hilos que se ven. Bebé sanito, absolutamente. Sí. Es sanito. Es uno. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? No, todo lo que tiene. ¿Qué? Pero ¿sabes qué me llama la atención? ¿Qué? Que al lado sale otro. ¿Qué? Yo creo que va a venir luego de mí. Yo creo que va a venir luego de mí. ¿Otro? Otro. Sí, yo creo que sí, porque sale aquí. Ya, pon una ventanita. De acuerdo. Cuando tenía dos semanas. Descansa. Cuando tenía. Dale descanso a ese hombre. Es que no puede descansar. No, no puede. Ya, Axel, respire. Acá sale. Pobre hombre. ¿Cómo que no respire? Abajo. Uno que ya está grande. Lo que sale en blanco son bebés. Pero al lado sale otro que no está formado. O sea, no está todavía. Pero lo anuncia el huevito. O sea, viene un segundo. Pero tranquilo. Qué lindo. Ya. Tengo la sensación de que o hay un cambio de casa muy pronto. Me cambio en tres semanas. Ya. Muy bueno, ¿ah? Muy bueno. Muy, muy bueno. Qué bueno. Ay, qué bueno. Cuando llega todo, vienen todos los cambios y vienen buenos. Es bueno hacer cambios también a fin de año. En general, está perfecto el huevito. Sí. Ahora hay que esperar que nada. Qué bueno. Y bueno, y voy a estar esperando y llegué. Porque el otro, yo podría decir, yo podría decir que va a venir otro y quizás sea normal que venga otro. O sea, es como lo esperado. Pero este lo veo muy cerca. Y eso va a ser. No seré yo que esté cerca tuyo que no me asustí. Ay, no. Es que muy entusiasta. Soy la abuela. Entonces, nos vamos a enterar. Emi, si ya que ya empezaste, ya. Se van a llevar por poquito. Ya. Sí, qué bueno. Y bueno, y muchas gracias. Muchas gracias. Y por ti te está ahí. La única embarazada de ocho meses que parece de tres meses. Sí. No, pero sí. Y de nada. Oye, Vane, ¿y ahora podríamos hacerle lo del huevo al Rafa Arenedo? Sí. Yo quiero hacerle. No hay ningún problema. Feliz. Ya, Rafita. Empecemos. Qué miedo. Me voy a correr, sí. No, lo que pasa es que cuando se lo hago al Rafa, se me empieza a quedar dormido. Es relajante. Sí, que relajante. Lo del huevo, ¿ah? Lo del huevo. Sí. Es medio místico, es medio místico. Dale, dale, dale. Ya, Rafita, empecemos. Centro de la cabeza. Todas las preocupaciones. Esto es como meditar. Es claro, pues. Pone la energía. Aparte que va todo también en la mano de quien lo hace, ¿eh? Es que tu mano, Vanessa, tu mano. Ay, Vanessa, tu mano. Ay, Rafa, calla. Calla, no digas más. Me va a matar la Marcia. Hombro. De ahí vamos. Brazo. Interior del codo. Bajamos mano. La media mano. Sí, la media mano grande. De ahí subimos. Detrás del codo. Y mano. Los dedos. Que todo lo que agarre sea bueno laboralmente. De ahí vamos. Para acá. ¿Qué dijo? No escuché esa parte. Que todo lo que agarre de ahora en adelante sea bueno. Ah, ah. Ah. Laboralmente. Ah. Mal pensados. Mal pensados, chicos. Mal pensados. ¿Y Paulina está cuchicheando para variar? Sí. O Rafa está al fondo. Vamos comentando que el de Paulina es a Rafael. Bien. Sabatillas blancas del Rafa. Vamos, pierna. Rodilla por detrás. Bien. Subimos. Hombro. Es muy agradable. Rico. Es muy relajante. Es muy, muy relajante. Podríamos que ahora se vuelva. De todas maneras. Súper rico. Espalda y nos vamos acá. A la garganta. Corazón. El cuore. El cuore. El alma. Boca del estómago. Pectorales. Boca del estómago. Que se vaya todo lo malo. Todo lo que nos dijeron. Todo lo que nos dijimos. Subimos garganta. Con lo malo de la garganta. Todo lo que nos quisimos decir para no herir. Para no generar más conflicto. Todo eso que se vaya. Subimos. Todo lo que escuchamos. Todo lo malo que se vaya. Todo lo que están en el sono también. Que se vayan. Todo lo malo. Todo lo malo. Ahora vamos arriba. Y cerramos. Veamos Rafa. Rafa, abre el ojo nomás. No, si el Rafa se me queda dormido. Yo seguiría. Parece que eligieron los huevos. Están todos calmaditos. Están todos. No, todos en. Sí, todos en el estado zen. Es que la última limpieza fue demasiado profunda. Sí, de verdad. Que la última salió, pero uf. Ah. Rafita, un cambio importante. Laboralmente sí o sí. Muy bueno. Un viaje con tu señora. Pronto, 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 pronto. Viene. Va a ser como un relax. Están abrazados. Ahí están los dos. La pareja. Ahí están. Ahí están. La pareja. Hijos. No vienen. No vienen. Viene un cambio importante laboralmente. Te veo también haciendo algo en el extranjero. Sales de ti y vas a hacer como lo mismo o algo muy parecido en el extranjero y es pronto. Es algo corto, pero muy bueno. Viene, lo voy a ver por acá. Todo lo malo pasado. ¿Sabes qué te salió? Es el huevo que ha salido más limpio. Porque está todo concentrado en un solo lugar. Está todo bien definido. Está aquí la pareja. El viaje. Por acá. Todo impecable. También hay una... Una penita. Algo que no se dijo a una persona que falleció. Yo creo que eso es lo que marcó también en la garganta. Alguien que falleció no alcanzaste a decirle algo o no le dijiste algo antes de que partiera. Y está presente y eso tiene que haber salido por la garganta. En general, en general, todo está parejito. Aprobado. Aprobado, absolutamente. Aprobado. Mi huevito. Linda, 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 linda. Y sabes que todo lo hago con mucho cariño. Yo sé. Yo sé. Mucho, mucho cariño. ¿Tú sabes que hay gente que está mandando a través de las redes sociales? Mánden nomás. Por ejemplo, este es el de Dani que dice, mi huevo lo hizo mi hija. ¿Qué significa? ¿Me ayudarían a entender? Ya. Ahí estamos hablando del huevo. Primero se ve absolutamente separada la yema de la clara arriba. Y esas son las telarañas de las que les explico. Quizá ella nunca se ha hecho una limpieza con huevo. Porque salió muy marcado lo que nos salió la última vez que hicimos. Sí. ¿Se acuerdan? Esas telarañas muestran que pueden haber daños. Yo no alcanzo a ver arriba como la superficie para ver si aparecen burbujas o lágrimas. Pero en general, ese huevo le está indicando a ella que alguien muy cercano o quiso hacerle daño. O a lo mejor está cerca de un ambiente de trabajo, mucha envidia o en su casa alrededor. Y aparecen, sí, unas lagrimitas ahí, una pelita. Vane, se le quedas debiendo al Rafa Cabada. Sí. ¿Y ya? A mí me siento discriminado. Qué miedo. A la otra te va a tocar Rafa. ¿Me siento discriminado? ¿A mí cuándo? Sí. A ver, pero mira.